Luego de reunirse durante varias horas con ministros, subsecretarios y legisladores de la coalición de gobierno en la residencia de Suárez, el presidente Luis Lacalle Pou anunció los lineamientos del proyecto de presupuesto quinquenal que se enviará al Parlamento a fin de mes. Flanqueado por la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, Lacalle Pou advirtió que el presupuesto está condicionado por los resultados de los gobiernos anteriores, pero dijo que pese a esto, el Ejecutivo no aumentará impuestos y se cumplirá con el ahorro de 900 millones de dólares anuales. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos. Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos a los uruguayos no aguantan más carga impositiva. Segundo, este presupuesto es un presupuesto austero. Es un presupuesto de ahorro. De nuevo, vamos a cumplir con el compromiso electoral que obviamente se retrasó por el COVID de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más. Con lo cual, el ahorro comprometido va a estar y la no suba de los impuestos también en este presupuesto nacional. El mandatario destacó que el proyecto de presupuesto tiene como centro la vida de los habitantes de Uruguay. Es un presupuesto que va a tener una profunda vocación de sensibilidad social. que tiene la generación de empleo uno de esos pilares fundamentales. Que tiene la recuperación de una educación de calidad para generar oportunidades. Que tiene, como lo dijimos en campaña, una apuesta a que esos miles de uruguayos que viven en condiciones indignas puedan tener una vivienda decente. Y estoy hablando de los miles de uruguayos que viven en asentamiento. De acuerdo al mandatario, el presupuesto fortalecerá el sistema de salud, con un énfasis especial para los tratamientos de salud mental y de las adicciones, y que destinará recursos extraordinarios para la generación de infraestructura en el país. Es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto realista, es un presupuesto de acuerdo al plan.